Arrancamos esta mañana contándoles ahí lo que algunos sectores empresariales, en realidad de los trabajadores, de la industria, han conseguido con los bonos navideños. Sabemos que siempre hay bonitos de mil, de dos mil, de cuatro mil, de cinco mil, de acuerdo a las distintas organizaciones que pertenezcan. Por ejemplo, por decirle un número, hoy los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba están consiguiendo, de acuerdo a sus cargos y a sus horarios, entre dos mil y cuatro mil pesos el bono navideño. Ahora, si yo le digo que hay un bono, esos bonos, alto bono, como dicen los chicos, veintiún mil quinientos pesos de bono navideño. ¿A quién le toca un bono de veintiún mil quinientos pesos? No estaríamos confundiendo de profesión, Aldo Emilio, vamos a ver si nos dedicamos al rubro de las oleaginosas, la industria de los aceiteros y los aceiteros y los afines también de los desmontadores de algodón y afines. No te puedo creer. Dos profesiones, nos dedicamos a hacer aceite o a recoger algodón, veintiún mil quinientos pesos el bono navideño. Y arrancaron este año al principio pidiendo veinticinco mil pesos de bono navideño. Se llegó, de acuerdo a las negociaciones en los últimos meses, a veintiún mil quinientos pesos a pagarlo en dos veces. Una suma de trece mil setecientos pesos y la otra de siete mil ochocientos pesos, en dos instancias. Y para aquellos que han entrado a trabajar en este rubro durante el mes, el primero de octubre, van a recibir casi un bono, perdón, un bono casi de siete mil pesos. Siete mil pesitos, está bien. La verdad que bastante bien Aldo, eh. Sí, sí, la verdad que está muy bien. Bastante bien el sector y una lucha que según ellos ha sido una lucha, un banderín en esta lucha durante el año 2016, que lo plantan con orgullo en este sector. Bueno, espero que después el sueldo durante todo el año sea bueno, ¿no? Sí, el sueldo ronda entre los diecinueve mil y los veintiún mil pesos. Está bien, está bien. Claro que no le dejen ese bono porque tiene todo el año, ¿verdad? Claro, por supuesto. Distribuya los doce meses. Y si le damos este bono y arréglense esta Navidad. Hay un sueldo promedio de los diecinueve mil pesos en adelante. Está bien, bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias Carolina. Gracias Carolina.